Música Nuestro grupo comenzó primero con mi compañero Jader Nosotros estábamos en la casa, nosotros veíamos esta es mi historia Nos gustó mucho los bailes, o sea el ritmo que bailaba Jason Cadera Y desde entonces nos gustó, lo bailamos Hasta que un momento yo le dije Jader, quiero hacer un grupo con los niños de Acandí ¿Cómo? Vamos a hablar con nuestras madres para que nos apoyen con el proyecto que vamos a hacer Convimos a mis compañeros, Wilfran, Iroh, Jon Jon y Juan Ignacio Él estaba conmigo ya planeando el proyecto Nos fuimos a practicar, nuestras primeras presentaciones fueron en el 2021 Empezamos nuestro primer trabajo que fue una coreografía que sacamos Nos ha ido muy bien en el 2023, 2022, 2021 con nuestro proyecto que estamos haciendo ¡Ajá! Quiero que la gente que está viendo este video que nos apoye en nuestro proyecto Que miren nuestro video, que le den like, todas esas cosas porque nos ayudan a seguir con nuestro proyecto Seguir emocionados con nuestro proyecto, seguir emocionados con lo que estamos haciendo Estamos felices por el baile que estamos representando En el Choco La meta de nosotros es Llegar a ser unos bailarines profesionales Como el señor Viajar, conocer a personas, a culturas también Conocer a más niños que puedan meterse a nuestro proyecto Que quieran demostrar quiénes son Mi grupo se llama Exotic Dance O sea, yo soy mujer y ellos están bailando Y yo voy a llegar a decirles Muchachos, yo quiero bailar Y ellos me van como a empujar para que yo O sea, ellos dicen que el exótico no es para mujeres Pero es para todas las clases de personas Indios, negros, homosexuales, de todo Este baile no solamente es para negros Sino para las personas blancas, trigueñas De todo tipo de color Que si no es lo que hay Pa' toda aquella Aquí se luzca Así decía Cuando empezaba Cuando cantaba Me envenenía Hacer un comentario que me gusta Que la girl nueva De esta manera Que fue pa' comer Que la música Que la música Que no baila Que no salga Me gustan las blancas Las rubias Y las frieñas Vamos a hacer esta fiesta ¡Sinatará! ¡Sinatar! ¡Sinatar! ¿Me? ¡Sinatar! 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 Gracias por ver el video.